secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 ¿Se cree que es el problema imposible? Recuerde que me tienen mal hoy, quizás no les sea mañana, ¿cuántas personas? Yo he conocido casos de personas que han sido médicos y han pasado a ser pacientes, personas que han desahuciado, son desahuciadores y han pasado a ser desahuciados, personas que han tenido el triunfo en sus manos y han creído que nunca se van a caer de esa punta del nuevo llamado triunfo y han resultado en el suelo, por falta de una aseguranza, de un buen resguardo, de un buen amuleto, de un buen protector, todo ser humano necesita la vida de un verdadero profesional, los grandes dictadores, los grandes gobernantes, desde el primero, desde Napoleón, Bolívar y demás, han tenido un día espiritual en sus mesas, un consejero desde los faraones, usted querido hermano que quiere salir adelante, señor, el que quiere acreditar, debe buscar una persona que le dé, que sepa de secreto, que sepa de misterio, que sepa de vida espiritual, el empleo de usted confianza, ayuda espiritual, que le dé sabiduría, yo vengo de una tierra, querido hermano, donde ya el que más malda sepa, el que más hechicería sepa, el que más brujería sepa, ese es el que gana un pleito, en mi tierra, de donde yo vengo, si a una persona, si a usted le roban el televisor, el ganado, la clínica, se le entran y lo saltan, ya no se van a quejar a la policía ni a la fiscalía.